El próximo 11 de noviembre se realizará las elecciones municipales escolares 2016 en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, para lo cual ya se encuentran inscritas dos listas, entre ellas, la primera, Luis Jean Paul Zambrano Rojas del cuarto grado C del partido Judit, Juventud Progresista y Democrática. La segunda lista de Luis Castillas Arabia del cuarto grado H del partido Caceristas al Progreso. Ambos planes de trabajo se dan a conocer a la comunidad estudiantil el día 10 de noviembre en un debate electoral. Así lo dio a conocer el profesor Daniel Napanga Vargas, encargado y asesor del comité electoral en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres. Bueno, hasta ahora todo va totalmente normal como se está estableciendo, como se ha establecido en el cronograma, con algunos, digamos, con lo normal, ¿no? Creo yo con lo normal, algunas cositas allí que detallar, ¿no? Siempre indicándole a los alumnos, pero vamos cumpliendo, ¿no? Regularmente con lo que se está establecido de acuerdo al cronograma, ¿no? ¿Pero cuántas listas se han logrado inscribir hasta la fecha? Hemos inscrito hasta ahora, bueno, dos listas, uno en el turno de la mañana y otro en el turno de la tarde. ¿Puede usted contarnos quiénes son los estudiantes que están presidiendo cada una de estas listas? Bueno, por la lista del turno de la mañana, el JUPIT está presidido por el alumno de cuarto grado C, Jean Paul Zambrano Rojas, y por el turno de la tarde está presidido por el alumno Luis Alberto Castilla Sarabia, de cuarto H de la tarde. ¿Y estas dos listas solamente son del nivel secundario o también está integrado el primario y el inicial? Está tan solo del turno de secundario, el nivel secundario, ¿ya? Es el turno de nivel secundario. ¿Cuándo es la fecha de las elecciones? Según la capacitación que recibimos por parte de la UGEL, esta fecha límite, ¿no? Que se da ese hasta el 11 de este mes, el mes de noviembre. Según el cronograma, ¿en qué proceso nos encontramos? Ahorita estamos ya buscando ya que finalizar lo que es las campañas y vamos a buscar que hacer ya el debate, ¿no? Que es este 10, perdón, ¿no? Sí, está programado para el 10 un día antes de las elecciones. Vamos a estar preparándonos ya. Ese día todos los estudiantes van a poder exponer sus propuestas, dar a conocer a los otros estudiantes para que elijan justamente al nuevo alcalde. Exacto, ya hemos repartido el día de hoy, incluso vamos a ya buscar que capacitar a los miembros de mesa, ya han sido seleccionados previamente y se van a capacitar. Ya se les entregó también ya los temas para el debate a los alumnos, ¿no? A los cuales están ahorita preparándose en proceso de preparación para llevar a cabo el debate el día 10. ¡Gracias!